Música Gabriela Hernández López presentó este sábado su registro como candidata local al Distrito 15 donde aseguró que a partir del próximo 9 de mayo habrá de recorrer todos los municipios que integran dicho Distrito Electoral Hoy acepto la invitación que me hace el Partido Revolucionario Institucional a participar en el Distrito 15 un distrito el cual se compone de 5 municipios, El Mezquital, Vicente Guerrero, Xuchil, Nombre de Dios y Poanas son 5 municipios en donde tengo muchas amigas, muchos amigos, tengo a mi familia, soy del Mezquital y del cual me siento feliz de luchar por una representación en el Congreso local para las mujeres, los hombres, los jóvenes, adultos mayores de este Distrito 15 Hay muchas necesidades, hay muchos temas que tenemos que revisar, yo soy mucho de la idea de ir a escuchar a la gente de ir a saludarla, de ir a que me conozcan y que verdaderamente hagamos un equipo de trabajo ahora sí que los que estamos en una candidatura, en un cargo, no podemos hacerlo solos necesitamos de la ciudadanía, necesitamos de la gente y me van a ver trabajar, escucharlos y ser una mujer de palabra y de compromisos ¿Cómo se encuentra el Partido Revolucionario Institucional en este instante y cómo está la unidad para llevar a cabo este proceso electoral? Están hombres y mujeres que hemos tenido experiencias de todas, que no ha sido fácil pero que los retos en la vida se nos presentan para seguir avanzando y seguir trabajando con mucha motivación por ayudar, por servir y que el instrumento sea una política de la buena una política para construir siempre y para hacer alianzas de las buenas que le sirvan a la gente De arriba para abajo nos van a ver escuchando, conociendo y sobre todo conviviendo con la gente porque eso es lo que nos hace ahora sí que tener una confianza y poder generar lo que se avecina que es la campaña y posteriormente la elección, será de recorrido, será de mucho contacto, de mucho caminata y de mucho deporte y mucha alegría, eso es lo que me ha caracterizado y es lo que quiero que sigamos haciendo Alegría, deporte, propuesta y trabajo ¡Gracias por ver el video!